... Segunda parte del Turismo Nuestra Industria en Costa del Sol Televisión. Aquí estamos, de manera permanente, cada semana intentando seguir analizando y valorando... ...las circunstancias que rodean al turismo en función de los tiempos. Tiempos que analizamos en función del verano pasado y ahora en función también del otoño que habita entre nosotros. Con dos invitados que, por si ustedes han llegado tarde a nuestra cita, muchos saben de turismo... ...porque, aunque uno ya esté jubilado, sigue estando activo y otro no se jubila. Sigue estando desde hace muchísimos años al pie de la actividad sindical. Me estoy refiriendo, por un lado, a Gonzalo Fuentes, que es responsable de políticas sectoriales de hostelería y turismo... ...de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Y junto con la visión sindical, la visión empresarial, por su responsabilidad de cara a las empresas donde ha dirigido hoteles... ...me refiero a José Miguel Bordera, exdirector de hotel, concretamente de la cadena Med Playa... ...y tampoco se jubila porque sigue siendo asesor del equipo turístico municipal del Ayuntamiento de Benalmadra. En la primera parte de nuestro espacio hemos intentado hacer valoración del año que se nos está yendo... ...con sorpresas positivas y, al mismo tiempo, hemos valorado las circunstancias reivindicativas de los sindicatos... ...que ante un año de bonanza y lo que han demostrado en generosidad en el año pasado al no tener ingresos extras... ...si no extras, los previstos en base al incremento salarial por el convenio colectivo, que se quedó cero... ...pues han planteado que en las próximas fechas se reúna la mesa negociadora patronal sindicato... ...a fin de revisar el horizonte del convenio de cara a intentar compensar los tiempos actuales... ...con los incrementos habidos en la caractividad de la vida. Bueno, pues abordamos la segunda parte, no sin antes, miren... ...agradeciendo a Gonzalo que haya tenido a bien traernos un libro... ...un libro que tiene como nombre Fuentes en el turismo, lo tengo aquí delante de ustedes... ...es un libro con un buen tocho de tres autores que tienen en común, al margen del turismo... ...un apellido como es Fuentes. Está escrito por Rafael de la Fuente, por Gonzalo Fuentes y por Rafael Fuentes. Son artículos, colaboraciones que a lo largo de los últimos años estos tres históricos... ...estos tres grandes expertos en materia turística han ido ofreciendo a la ciudadanía... ...para poner sus puntos de vista y para trazar pues un recorrido... ...a lo largo de la historia del turismo en la Costa del Sol. Tres visiones sobre el sector turístico en los inicios del siglo XXI. Yo creo que el tiempo pondrá el libro en su sitio, los historiadores tienen aquí... ...un material importante de consulta para seguir escribiendo la historia de Málaga... ...y del turismo de los últimos años y gracias por traerlo aquí Gonzalo... ...porque seguro que hay mucho conocimiento y mucha experiencia a lo largo de estas... ...me quedo corto, cien, ¿qué digo cien?, trescientas setenta páginas... ...que si dicen pronto, pero si hubierais, hubieran dejado plumas más libres... ...todavía para escribir, no un libro sino una enciclopedia, ¿no? Efectivamente porque hablamos quince años escribiendo artículos, creo recordar... ...mensuales, son muchos, a veces... ...el artículo de los páginas, digo... ...no solamente escribíamos nosotros, escribía... ...Osímica Bordera, que también era fío y discontinuo... Sí, nos gusta la pluma... ...era fío y discontinuo, nosotros éramos fíos... ...exacto... ...el problema era que nuestro amigo Fernando Reines... ...dicía, en mi revista puedo escribir todo el mundo... ...pero yo aquí no pago nadie un céntimo, nada... No, pero nunca, nunca puso ninguna corta pieza, nada... ...es una libertad de expresión... ...no me acuerdo que cuando... ...el día aniversario de la revista... ...nos invitaba a comer... ...y también estábamos sin miel... ...y mi primo... ...Rafael Fuentes, primo... ...adoptivo con cariño... ...hicimos unas cuentas allí, los artículos que hemos escrito... ...y lo que no está la comida... ...creo que cada artículo salía a tres céntimos, cuatro céntimos... ...que un poquito cobraba ahí... ...lo cobramos, absolutamente nada... ...pero es cierto que en esa revista que duró 15 años... ...ahí, aparte de la autoridad... ...hay mucho turismo, ¿no? ¡Qué bueno! ...túrismo de grandes expertos... ...Rafael Fuentes, que es un icono... ...de la hostelería y del mundo de la enseñanza... ...de también de la hostelería... ...en definitiva, un gran proyecto... ...también muchas personas que escribieron... ...y es bueno que estas cosas pues no... ...se pierdan... ...y se mantengan ahí... ...recopiladas... ...y ahí está, vale todo el día... ...gracias a los tres Rafaeles... ...no, a los tres Fuentes, mejor dicho... ...porque Rafaeles... ...solamente hay dos, tú eres Gonzalo... ...por la generosidad que habéis demostrado... ...cuando escribiste ahí en su día... ...los artículos en cuestión... ...y por recopilarlo... ...en esta edición que además... ...os ha costado el dinero a los tres... ...si no me equivoco... ...sí, porque en estas cosas no... ...para eso no hay... ...pero no hay subvención... ...aquí no hay negocio... ...aquí no... ...nosotros lo hemos hecho... ...a ver si... ...ya que se ha acabado la pandemia... ...nosotros lo presentamos... ...nosotros ya estamos hablando también... ...y hay que presentar un hotel histórico... ...y por el PES pasa... ...con buen sitio... ...con buen sitio... ...con ser un buen sitio... ...total... ...presentar un sitio donde... ...bueno... ...y lo repartamos también... ...porque tenemos unas caitas de libros... ...y compartáis... ...para los amigos... ...y echamos un rato con los amigos... ...y el momento... ...bueno... ...que no se trata... ...vayamos al momento actual... ...eh... ...y sigamos con la actualidad... ...porque... ...me gustaría... ...y gracias por la parte que me toca... ...dicho que... ...también por parte... ...y además dedicado por Gonzalo... ...eso está bien... ...hablamos de momento actual... ...y tal día como hoy... ...no sé si hoy o ayer... ...han trascendido ya... ...con detalle los presupuestos... ...generales del Estado... ...se presentaron... ...en las Cortes hace nada... ...pero cuando se desmenuzan los presupuestos... ...es cuando se ve... ...de lo mío qué... ...cada provincia... ...pone la lupa... ...para ver cuánto me ha tocado... ...y en el caso de Málaga... ...por lo que... ...al sector turístico se refiere... ...ya ha habido... ...una organización como es AECO... ...que ha puesto lupa... ...en esos presupuestos... ...con relación... ...a lo que se ha dotado... ...a la provincia de Málaga... ...de cara al año próximo... ...y... ...califican los presupuestos... ...con relación a Málaga de... ...decepcionados... ...por parte de AECO... ...y frustrados... ...y además añaden... ...una frase como la de... ...presupuestos del olvido... ...al motor económico de Andalucía... ...con relación a Málaga... ...y argumentan... ...tales... ...tales calificativos... ...no... ...porque... ...en comparación con el presupuesto... ...el pasado año... ...del 2022... ...pues... ...se ha reducido... ...el presupuesto del año próximo... ...en un 44%... ...llegando a la cifra... ...de 222 millones... ...300 mil euros... ...y entre otros contextos... ...donde se desgranan... ...parte de estas cuantías... ...del presupuesto general... ...para con la provincia de Málaga... ...pues... ...se destinan partidas... ...como... ...200 mil euros... ...para el tren litoral... ...739 mil euros... ...para... ...seguir trabajando... ...sobre las obras de acceso norte... ...a nivel de carretera... ...al aeropuerto de Málaga... ...no hay presupuestos especiales... ...para la A7... ...y ya está llegando... ...en ciertos momentos del año... ...a ciertos colapsos... ...un millón de euros... ...para las obras... ...que se tienen previstas hacer... ...en los baños del Carmen... ...por parte de la Dirección... ...general de Costas... ...aquí parece que hay... ...satisfacción por esta cuantía... ...sin embargo... ...no hay partida alguna... ...sobre política de... ...estabilización del litoral... ...con relación a las arenas de las playas... ...no hay ninguna partida... ...como tampoco hay en estos presupuestos de Málaga... ...ninguna partida... ...con relación a infraestructuras... ...hidrológicas máximas... ...cuando tenemos la sequía... ...que... ...se asoma... ...en el calendario... ...en definitiva el sector... ...de los empresarios hoteleros... ...no están satisfechos con... ...los presupuestos que a Málaga... ...se destinan... ...porque lógicamente... ...todo esto que aquí hablamos... ...tiene una directa repercusión... ...con la vida económica... ...y con la vida turística... ...pese a que además... ...estos presupuestos del próximo año... ...fueron presentados por el gobierno... ...como... ...los de mayor volumen... ...en la historia de España... ...cierto es... ...que a lo mejor... ...partes de esos presupuestos... ...no a lo mejor... ...seguro... ...pues van a cuestiones sociales... ...dada... ...bueno pues la vida... ...en la cual nos encontramos... ...Gonzalo... ...¿qué opinión te merecen... ...los presupuestos... ...a voto pronto... ...a falta de que... ...también desde el sindicato... ...hagáis... ...política de bisturí... ...y veáis por dónde van los tiros... ...es verdad que yo no... ...no estoy muy ligado últimamente... ...a las cosas concretas de la provincia... ...y se los presupuestos del turismo alimentacional... ...que no son malos... ...otra cosa es donde hay un reparto... ...y otra cosa es que yo creo que también... ...serán siempre insuficientes... ...históricamente... ...sie van a ser insuficientes... ...una cosa es que yo pienso... ...menos cuando estuvo Magdalena Álvarez... ...sí pero era... ...el turismo siempre decía... ...claro hay cosas... ...que evidentemente... ...favoritando al sector turístico... ...turístico... ...de que... ...hacer mercado... ...remoderar mercado por ejemplo... ...del centro de la ciudad... ...eso era turismo... ...cualquier idea que no... ...pues es turismo... ...es turismo... ...claro... ...que no es turismo... ...habría que preguntar lo contrario... ...eso hizo Magdalena Álvarez... ...es ampliar el aeropuerto de Málaga... ...mire usted... ...eso es... ...para el turismo... ...sí... ...para el turismo... ...y para los ciudadanos... ...y para todo el mundo... ...para el turismo... ...todo el turismo... ...y para la estructura... ...claro... ...yo creo que hay una cosa... ...que es ahí donde... ...es un apatismo importante... ...que son realmente... ...en los que nos viene de Europa... ...ahí... ...yo creo que es un esfuerzo... ...en todos los planes que han presentado... ...las grandes empresas... ...yo creo que todo el mundo... ...pero también... ...donde vemos que tenemos... ...una situación... ...de emergencia... ...climática... ...con el tema sobre todo... ...del aumento de la gasolina... ...y todo lo que son los productos... ...derivados del petróleo... ...hagamos la transformación... ...de los hoteles... ...y la industria nuestra... ...en un modelo... ...multo más sostenible... ...esa es la apuesta... ...la apuesta... ...mire usted... ...la costa del suelo puede ser... ...la costa que más... ...sol tiene... ...de tu Europa... ...y luego tengamos unos hoteles... ...y unos restaurantes donde... ...pero sobre todo hoteles... ...que podemos invertir... ...en energía... ...verde... ...energía... ...ecológica... ...energía... ...solar... ...claro... ...y ahí... ...es una inversión... ...y ahí digan subvenciones... ...es la apuesta del sindicato... ...va a transformar... ...los hoteles... ...para el futuro... ...porque evidentemente... ...si un hotel... ...si tenemos una transformación... ...es la línea... ...que toca... ...por una inversión... ...de futuro... ...estamos pegándole una rebaja... ...a los costos económicos... ...de los hoteles... ...que es tremendo... ...que si no se podía gastar... ...porque ese modelo... ...no le pide... ...el cambio climático... ...no le piden... ...los turistas... ...lo le piden... ...el medio ambiente... ...en definitiva... ...lo también de todo el mundo... ...entonces... ...no podemos quedarnos ahora... ...esto va muy bien... ...y ya está todo hecho... ...no... ...se al evento de integrar... ...eso tiene que ser... ...ya... ...que es contra el sol... ...ya... ...lo que es directamente... ...todo el tema... ...lo que es... ...todo el tema ecológico... ...de energía... ...sostenible... ...pero usted... ...es que... ...el país no... ...el país Europa... ...y el planeta no puede soportar esto... ...está claro... ...por lo tanto... ...el turismo tiene que ser más sostenible... ...socialmente... ...económicamente... ...y mundialmente hablar... ...pero de todas maneras... ...Gonzalo... ...222 millones... ...para una... ...provincia que aporta... ...más del 10% del PIB... ...es una ridicule... ...del PIB... ...interior bruto... ...yo no dudo... ...en la... ...no dudo... ...en la toda eco... ...si la eco la ha puesto ahí... ...será en verdad... ...no hombre no van a decir... ...aunque siempre... ...como tú bien has dicho... ...siempre va a ser insuficiente... ...y hay que mirarlo globalmente... ...sí... ...por supuesto... ...infraestructura... ...de turismo... ...de más agua... ...y al menos general... ...hay muchas empresas también... ...de que han pedido los planes... ...sobre todo... ...el dinero que no viene Europa... ...el famoso... ...Europa también está tiritando... ...el claro... ...ese es el tema... ...si eso llega... ...realmente eso va a suponer... ...un antiguo después... ...porque ahí es lo que tenemos... ...que intentar reducir... ...los costes... ...los demandan los clientes... ...y ahí es donde tenemos que trabajar... ...de cara al futuro... ...¿sabe lo que pasa... ...que yo he hecho en falta... ...con relación a la lectura... ...que ha hecho AECO... ...de estos presupuestos... ...la comparativa... ...me hubiera gustado conocer... ...que otros presupuestos... ...se cuecen... ...con regiones... ...donde... ...el gobierno necesita... ...los apoyos... ...había que verlo... ...tiempo al tiempo... ...todo se vería... ...había que verlo... ...yo creo que hay dos grandes inversiones... ...una en todo el modelo... ...que estaba comentando... ...y la otra... ...evidentemente... ...es una inversión... ...un recurso humano... ...y en formación... ...José Miguel... ...¿qué te parecen los presupuestos... ...a voto pronto... ...según el análisis de AECO... ...pues una vergüenza... ...para el sector turístico... ...y hotelero... ...es una tomadura de pelo... ...así de claro... ...para qué vamos a ir con tapujos... ...el darle... ...222 millones a Málaga... ...un 44%... ...menos que el año anterior... ...insisto... ...alguna connotación política... ...tiene que tener... ...de que en Málaga... ...pues gobierna... ...o en Andalucía... ...gobierna... ...quién gobierna... ...y en el gobierno central... ...gobiernan los que están... ...algo de eso tiene que ver... ...tú has mencionado... ...de que... ...con una determinada ministra... ...fue cuando más... ...vieron a Andalucía... ...o a Málaga... ...pero es que esa ministra... ...era de aquí... ...y seguramente eso también... ...debió influir... ...y era del mismo partido... ...que gobernaba... ...en aquel momento en la Junta... ...estas cosas... ...aunque creamos que no... ...pero pasan... ...y tanto... ...y después... ...me ha sorprendido más... ...que Málaga... ...sólo tenga por detrás... ...a Jaén y Alicante... ...esto también es bastante significativo... ...es decir... ...nos han puesto... ...los terceros por la cola... ...no... ...es increíble... ...pero... ...también lo es... ...el hecho de que al turismo... ...del total de los presupuestos... ...generales del Estado... ...hayan destinado... ...para el año que viene... ...1050 millones de euros... ...1050 millones de euros... ...eso supone... ...no un 44... ...pero sí un 39%... ...menos que el año anterior... ...1050... ...y ojo... ...que de esos 1050 millones... ...hay 799 millones... ...que son de estos... ...que llaman... ...mecanismos de... ...de resiliencia... ...y no sé qué más... ...que es... ...los fondos europeos... ...estos... ...next generation... ...o sea que... ...799 millones... ...vienen de los fondos europeos... ...de esos... ...de esos 1050... ...pero es que los presupuestos... ...generales del Estado... ...todavía no es el importe... ...o no se conoce el importe... ...para el 2023... ...pero en el 2022... ...han sido... ...453 mil millones de euros... ...o sea que eso representa... ...o representaría... ...el 0,22%... ...del presupuestos generales... ...del Estado... ...para la nación... ...para el país... ...o sea... ...turismo... ...que supone... ...el 13,4% del PIB... ...y... ...perdón... ...el 12,4% del PIB... ...y el 13% de empleo... ...resulta que le asignan... ...el 0,22%... ...de los presupuestos... ...generales del Estado... ...chico... ...pero a qué estamos jugando... ...si es la principal industria... ...de este país... ...totalmente... ...este es el despropósito... ...del gobierno... ...que no sabemos con qué... ...bueno... ...sí que sabemos con qué... ...con qué criterios... ...cuando tenemos ministros... ...que cuestionan el turismo... ...porque lo consideran... ...como algo... ...de segunda división... ...por así decirlo... ...es lamentable... ...es lamentable pero es así... ...sabéis... ...a mí... ...por supuesto... ...todo me preocupa... ...pero especialmente... ...con relación... ...a la cadencia... ...de los presupuestos... ...en base a Málaga... ...es que... ...no haya... ...ninguna partida... ...con el tema de la saquía... ...os imagináis... ...si seguimos... ...sin lluvias... ...¿cómo vamos a atender... ...a los turistas? ...pues... ...habrá que buscar una solución... ...del punto de vista... ...de presupuestos extraordinarios... ...tendrán que ver... ...trabajar la Junta... ...ayuntamiento... ...Góvenos de nivel central... ...esos son cuestiones de Estado... ...habrá que resolverlas... ...cuando... ...porque... ...el turismo sigue siendo la que... ...aporta más que ningún otro sector... ...a la economía del país... ...y... ...y el agua... ...sin agua... ...no hay vicio... ...no hay vida... ...no hay turismo... ...porque esto es un debate... ...muy profundo... ...donde hay que... ...meterse... ...y tener todos los datos... ...y vamos a poner... ...porque en muchos casos... ...también... ...en el medio interior del turismo... ...hay unas promociones... ...para las empresas... ...los patronatos... ...auntos de Andalucía... ...todo eso también está muy bien... ...pero está muy bien... ...y ahí también... ...se da la promoción... ...yo creo que... ...tenemos que más... ...yo... ...tenemos que ir más... ...a reformas estructurales... ...está claro... ...pero Gonzalo... ...el tema da... ...como tú bien dices... ...para estar aquí hablando... ...largo y tendido... ...lo cierto es que estamos tiesos... ...al menos para el turismo... ...de agua... ...eh... ...y agua... ...correcto... ...y ahora... ...pues desde hace algunos meses... ...surge... ...la... ...iniciativa... ...por parte de algunos ayuntamientos... ...y de algunos... ...ilustres... ...cabezas pensantes... ...del sector turístico... ...que a lo mejor... ...como estamos tiesos... ...y el turismo necesita más... ...pues apliquemos... ...una... ...tasa o impuesto turístico... ...siempre y cuanto que ese impuesto... ...o tasa repercuta... ...en el propio sector turístico... ...no para tapar... ...como ha ocurrido con el saneamiento integral... ...donde lo estamos pagando... ...y nadie sabe... ...al final... ...dónde ha ido el dinero que hemos pagado... ...del saneamiento integral... ...porque seguimos teniendo... ...carencias... ...en las infraestructuras del saneamiento integral... ...comisiones obreras... ...es uno de los colectivos... ...de las organizaciones... ...que apuestan por... ...por esa posibilidad de... ...de tasa turística... ...¿cuáles son los argumentos... ...para que... ...veáis... ...la conveniencia... ...de... ...de ese incremento impositivo... ...a los turistas? ...pimero yo te convencio... ...que al turista no le importa... ...se paga... ...de hecho Europa... ...se paga... ...otra... ...va... ...a Baleares... ...se paga... ...va a Cataluña... ...se paga... ...el problema es... ...es un ingreso... ...donde repercute... ...donde repercute... ...que sea un proyecto finalista... ...que lo decimos al sindicato... ...el turista... ...deteriora la ciudad... ...por parte sí... ...tiene un desgaste... ...se sucia... ...el desgaste... ...los inmobiliarios... ...todo... ...las plazas... ...hay un desgaste... ...y eso se soporta... ...por los impuestos... ...de los que están empadronados... ...de los empadronados... ...estámoso... ...correcto... ...entonces usted... ...ahora... ...eso tiene que ir... ...primero... ...transparencia... ...luta agrega... ...y evidentemente... ...hay inversiones finalistas... ...para que... ...para que realmente... ...yo como ciudadano... ...que vengo a ver al mar... ...de turistas... ...si tengo que pagar 2 euros... ...3 euros... ...lo que me tengo que pagar... ...por las estancias... ...o lo que... ...como es lo que se estipule... ...al año siguiente vengo... ...y la plaza que estaba... ...los bancos rotos... ...me lo encuentro todo... ...eh... ...en estado revista... ...todo perfecto... ...nueva... ...infrastructura... ...todo al final... ...tú hice... ...yo me he reflejado... ...en que ese euro que he invertido... ...está ahí... ...en beneficencia... ...de los ciudadanos... ...y de los turistas... ...y yo creo que ese es el resto... ...yo creo que negarnos... ...porque evidentemente... ...todo no puede ser público... ...si... ...aquí... ...o hay un acuerdo... ...público-privado... ...a todos niveles me refiero... ...niveles... ...todo no puede ser ya... ...de la arca pública... ...porque evidentemente... ...estamos en una situación... ...donde primero son las personas... ...está claro... ...y la persona que no tiene que comer... ...y yo... ...cualquier ayuda que haya... ...por encima de todo la prioridad es... ...que una persona tenga un salario mínimo... ...vital... ...que no puedo trabajar... ...no podemos atestar... ...que tengamos una pensión digna... ...para poder vivir... ...y que tengamos realmente... ...un estado... ...es decir... ...que cada palo amarre su vela... ...eso... ...después vamos a colaborar... ...sí Gonzalo... ...en esa vela... ...del impuesto... ...o de la posible tasa turística... ...¿quiénes participan de ella? ¿Nacionales? ¿Comunitarios? Todos... ...extranjeros... ...todo el mundo yo creo que... ...todo el mundo... ...evidentemente yo que estoy sentado... ...¿habría una situación de injusticia... ...si no todo el mundo... ...impone la tasa turística? ...todo el mundo tendría que sí... ...todo el mundo que se considera turista... ...todo el mundo que se considera turista... ...que tiene que tener un piso menor... ...y tiene que ir a su segunda residencia... ...y miren ustedes, son turistas... ...porque pagan sus impuestos aquí... ...hablamos de que está puntual... ...o circunstancialmente... ...pero por ejemplo... ...nos vienen de Jaén... ...y se le aplica la tasa turística... ...a los turistas de Jaén... ...y ahora nosotros nos vamos a Jaén... ...pero en Jaén no tienen... ...tasa turística... ...yo creo que nosotros... ...yo creo que la idea es... ...eso se va a ir ampliando... ...estamos Baleares... ...de hasta Cataluña... ...Europa... ...casi todo uno... ...para estallar... ...pero qué curioso... ...yo voy a Baleares... ...y me cobran el impuesto turístico... ...viene un... ...un Mallorquía a Málaga... ...y yo no le cobro el impuesto turístico... ...es cobrárselo... ...eso es lo que se trata... ...se trata... ...de cuando ponga el Baleares aquí... ...para que... ...porque a mí no me cuesta... ...y muchas veces que voy... ...a los hoteles evidentemente... ...porque estoy aquí... ...o trabajo... ...claro... ...eh... ...lógicamente... ...si voy a un hotel... ...pues voy de trabajo... ...me lo paga mi empresa... ...migo... ...contrado... ...si no nos ponemos de acuerdo... ...con el impuesto de patrimonio... ...pues no... ...aquí... ...cada autonomía... ...hace de su capa un sallo... ...una política estatal... ...de tasa turística... ...eso sería ya... ...la Oca... ...y la Reoca... ...pago yo cuando voy a Baleares... ...y aparte mi factura... ...que en muchos casos está pagada... ...porque es mi empresa... ...emidentemente... ...me dicen... ...de que usted paga... ...la tasa turística aparte... ...porque eso va aparte de la factura... ...y tengo que pagar 3 euros... ...que lo pago yo en mi bolsillo... ...lo pago más justo... ...porque tú estás mentalizado... ...lo pago más justo... ...igual cuando pago... ...claro mi declaración de la renta... ...y pago impuestos... ...me encanta pagar impuestos... ...porque sean solidarios... ...sean solidarios... ...porque si yo pago evidentemente... ...es previamente... ...para pagar evidentemente... ...las pensiones de otras personas... ...que están jubiladas... ...escuchamos a José Miguel... ...¿cuál es tu opinión José Miguel? ...ante este calimatía... ...habre yo de esto último que acaba de decir... ...yo no estoy de acuerdo... ...quiero decir... ...a mí no me encanta pagar impuestos... ...que son muchos los impuestos... ...estamos grabados por... ...por todo tipo de actividad... ...por... ...cualquier... ...cualquier transacción económica... ...que tú hagas... ...ya te cobran impuestos... ...y entonces... ...realmente... ...incluso a los jubilados... ...nos crujen a impuestos... ...y después no entremos ya en el tema... ...no ya de patrimonio... ...que nos afecta a muy pocos... ...sino en temas de... ...de sucesiones... ...de donaciones... ...la tasa turística... ...exacto... ...tasa turística... ...para mí es un mal planteamiento... ...de principio... ...evidentemente se aplica en muchos sitios... ...sobre todo en grandes ciudades... ...y las grandes ciudades... ...la mayoría... ...Gonzalo ha hablado de Londres... ...Londres, París, Ámsterdam... ...estos sitios... ...ellos no tienen problemas de turismo... ...ni viven del turismo... ...generalmente... ...entonces... ...de alguna forma... ...les trae sin cuidado... ...el tema... ...es que a un turista... ...si en el momento de hacer su reserva... ...se le cobrara el impuesto... ...apenas lo notaría... ...y no le prestaría mayor atención... ...es un gasto más... ...un gasto más... ...como puede ser... ...yo que sé... ...el transfer al aeropuerto... ...o lo que sea... ...un gasto más... ...el problema es cuando ocurre esto... ...que él comenta... ...de que llegas a Mallorca... ...y te dicen... ...y ahora pues el impuesto... ...la tasa turística son... ...23 euros... ...lo que sea... ...y eso lo tiene usted que pagar aparte... ...eso sienta mal... ...sienta mal... ...quiero decir... ...si fuera ya incluido... ...y el turista lo pudiera pagar en origen... ...la trascendencia... ...como el IVA... ...la trascendencia sería menor... ...pero como se hace de la forma esta... ...que ha mencionado Gonzalo... ...porque a mí me ha ocurrido también... ...en alguna ocasión... ...generalmente no gusta... ...y después en cuanto al destino... ...que se dé a estas recaudaciones... ...pues todos sabemos que cada uno aplica... ...los criterios como mejor le parecen... ...y ahí tenemos los casos... ...el más controvertido de todos... ...yo creo que es el de Barcelona... ...que nadie... ...nadie absolutamente... ...ni mucho menos los hoteleros y restauradores... ...están de acuerdo con el impuesto turístico... ...que se está cobrando... ...porque no le ven ningún beneficio... ...ni ninguna aplicación práctica... ...que pueda beneficiar al turista que llega... ...esto que hablaba Gonzalo... ...de que veas unos bancos rotos... ...y al año que viene vuelves... ...y los han arreglado... ...esto ya lo hacen generalmente los ayuntamientos... ...y están en ello... ...y bueno hay servicios operativos... ...y doy fe que aquí... ...el Ayuntamiento de Benalmádena... ...se vuelca en eso... ...pues son eficaces... ...y suelen responder... ...ante cualquier problema... ...pero confiar... ...en la buena distribución... ...que luego se haga de esa tasa turística... ...eso en un país como el nuestro... ...es un canto al sol... ...y muy dudoso... ...insisto... ...y tiene mala publicidad... ...porque lamentablemente... ...yo ya no me comparo... ...con los demás destinos turísticos de España... ...Baleares... ...Cataluña... ...algunos que los estén cobrando ya... ...y yo me comparo... ...con los países que son competencia nuestra... ...con Túnez... ...con Turquía... ...con Egipto... ...con Grecia... ...con Croacia... ...¿lo están cobrando ellos? ...lo desconozco de verdad... ...pero ¿lo están cobrando ellos? ...pues ojo... ...que esto enseguida... ...a través de las redes sociales... ...se transmite... ...ojo... ...en España... ...encima de que vamos a España... ...y nos lo deberían agradecer... ...porque nos gastamos nuestro dinero... ...encima nos penalizan... ...con un impuesto... ...con una tasa extra... ...ojo... ...esto tiene mala prensa... ...y entonces esto hay que saberlo vender... ...y lamentablemente no lo han sabido vender... ...porque en este país... ...también en eso... ...no se unifican los criterios... ...y cada comunidad... ...lo ha implantado a su antojo... ...y este era el problema... ...tiene tantas lecturas también... ...eso es verdad... ...pero hay dos cosas que yo... ...en un forma de charla que dice José Miguel... ...primero... ...hombre yo quiero pagar impuestos... ...pero evidentemente... ...en proporción... ...lo que no quiero es... ...el señor de... ...botín de los bancos... ...que paga lo que tienen que pagar... ...y en función de lo que ellos ganan... ...y eso paga lo mío... ...porque si no hay impuestos... ...no hay estado al bienestar... ...está claro... ...pero lo que no puede haber... ...es doble impuestos... ...con salvo... ...verás por qué... ...porque ya... ...donde no hay tasa turística... ...somos los nativos... ...los que estamos pagando... ...de una manera... ...directa o indirecta... ...esa tasa... ...y después a partir de... ...pero lo que no se puede hacer... ...es que encima... ...que yo pago mi impuesto de tasa... ...seudo turística... ...en mi ciudad... ...porque repercute en mi... ...en mi bolsillo... ...encima cuando salgo fuera... ...además me cobran... ...otro segundo impuesto... ...y yo digo... ...muy bien... ...yo pago la tasa turística... ...fuera... ...siempre y cuando... ...o se cobre aquí... ...que me quiten a mí... ...la parte que había... ...sobre lo que ahora mismo... ...se está ingresando... ...y nadie me hace las cuentas... ...o tú te vas a celebrar... ...el aniversario de boda... ...a un hotel de Málaga... ...que es tu ciudad... ...y tienes que pagar el impuesto... ...y después hay proyectos... ...de ciudades... ...que si no hay una contribución... ...de los ciudadanos... ...no llega el presupuesto del ayuntamiento... ...está claro... ...pero tú crees que ahora... ...con las elecciones en puertas... ...las municipales... ...va a brillar el tema... ...seguramente... ...es un debate que es muy complicado... ...que no llegue... ...no llegue... ...pero evidentemente... ...la pregunta es... ...¿comisión de hablar está a favor... ...de un impuesto finalista... ...en condiciones... ...en condiciones... ...reglado... ...de acuerdo... ...como principio filosófico... ...ahora... ...y evidentemente... ...y tenemos que poner un mundo de acuerdo... ...empresario... ...hay que trabajar... ...hay que trabajar... ...eso tiene que ser con matices... ...en consenso... ...y diálogo... ...si mejora... ...para bien del turismo... ...si al final hay una ciudad... ...un sitio abandonado... ...y con esa reclutación... ...podemos ir a una plaza magnífica... ...un gran parque... ...para los ciudadanos... ...y para los turistas... ...bienvenidos... ...claro, claro... ...nos vamos... ...nos quedan dos minutos... ...y ya quiero aprovechar... ...pues... ...vuestra experiencia... ...y vuestra resolvencia... ...¿cómo aventuramos el 2023... ...dado que nadie dice nada... ...al menos para que cuando le demos a la moviola... ...y nos volvamos a ver... ...y le demos al botón sobre este programa... ...a ver si acertamos o no acertamos... ...sobre el pronóstico... ...que hicimos dos o tres meses atrás... ...José Miguel... ...tú como... ...auguras... ...el futuro inmediato del 2023... ...al menos el arranque del año... ...pues yo sinceramente pienso que a pesar de nuestros políticos... ...que nos exponen las zancadillas... ...y que hacen todo lo posible para que... ...para que el país vaya cada vez peor... ...por suerte será un buen año... ...el 2023... ...el turismo seguirá recuperando... ...la estacionalidad... ...cada vez será menor... ...los hoteles... ...seguirán ganando dinero... ...Gonzalo hablaba de sostenibilidad... ...yo te puedo decir que de los cinco hoteles... ...que yo he llegado a gestionar... ...en dos de ellos... ...probablemente los más importantes... ...se van a instalar... ...ya... ...antes de Navidad seguramente... ...un sistema... ...que se llama Aerotermia... ...que supone poner... ...unas determinadas placas solares... ...pero que no son... ...ni de energía... ...eléctrica... ...o sea no son fotovoltaicas... ...ni tampoco son de energía para calentar el agua... ...es otro sistema... ...que genera una energía... ...apoyada con calderas... ...con lo cual... ...se va a producir un gran abaratamiento... ...en los costes energéticos de esos hoteles... ...esa inversión vale dinero... ...pero esa inversión a lo mejor se puede amortizar... ...en cuatro, en cinco años... ...en tres años... ...no lo sé... ...pues sé en concreto de dos de esos hoteles... ...que están inmersos en este sistema... ...y eso es que... ...apuestan por el futuro... ...los hoteles no paran de hacer inversión... ...de mejorar... ...en todos los sentidos... ...y por supuesto... ...un hotel que se precie de serlo... ...pues también presta muchísima atención... ...a todo el tema de servicio... ...que es fundamental en un hotel... ...y Gonzalo ha hablado de formación... ...los hoteles invierten en formación... ...me consta... ...por lo menos los que yo he tenido más contacto... ...de ahí que... ...no levantemos al pie... ...todo lo contrario... ...sigamos... ...presionando... ...en favor... ...de una apuesta por el turismo... ...¿cómo auguras el 23? ...yo me sumo a lo que ha hecho José Miguel... ...pero quiero aprovechar mis dos minutitos... ...que me ha dado... ...porque hay algo que está enterado todavía aquí... ...de su solución... ...que es el parque de atracciones Tíbuli... ...ay por Dios, es verdad... ...estimos sensibilizados... ...porque nada más que terminen de aquí... ...es asignatura pendiente... ...es tu asamblea... ...que ahora mismo están los compañeros del sindicato de Málaga... ...¿será el año de Tíbuli el año 23? ...yo espero que sí... ...Tíbuli es algo más que un parque de atracciones... ...a la Costa del Sol... ...Tíbuli aporta... ...aparte del empleo... ...que es fundamental... ...aporta evidentemente... ...algo de cultura... ...ha aportado lo que ha aportado... ...de... ...del punto de vista de atracción... ...para venir a la Costa del Sol... ...algo como un símbolo... ...es un icono de la Costa del Sol... ...Tíbuli... ...aporta alma... ...alma... ...aporta solera... ...ha aportado... ...entonces Tíbuli... ...hay que buscar una solución... ...y ahí yo creo que efectivamente... ...el juntamiento está haciendo sus deberes... ...los sindicatos van peleando... ...la Junta está muy que distante... ...hay que tener que dar más... ...la cara... ...a ver Arturo Berinal... ...por dónde sale... ...que todavía no se le ha visto... ...que se posicione... ...claro, claro... ...que se posicione... ...los sindicatos ya van a pedir una entrevista... ...y queremos hablar del Tíbuli... ...y yo creo que evidentemente... ...la empresa... ...no puede venir aquí a especular... ...unos terrenos... ...que eso ya costó una peseta... ...eso es del pueblo Benalmágena... ...yo espero que el alcalde le mantenga... ...con la firmeza... ...que tiene actualmente... ...de que el Tíbuli... ...o es un parque de atracciones... ...o... ...nunca se va a cambiar... ...porque lo que está buscando es... ...alguien quiere especular... ...es una apuesta personal... ...del alcalde y de la corporación... ...y yo creo que es muy importante... ...porque Tíbuli aporta... ...aparte de luego... ...el empleo directo... ...la economía para Benalmágena... ...aporta realmente... ...una alternativa muy importante... ...para la costa del sol... ...pues yo me quedo con ese deseo... ...y lo apoyo y lo sumo Gonzalo... ...y que sea un buen año... ...totalmente... ...sería signo de que... ...el año... ...tiene ya una parte positiva... ...y sobre todo cercana... ...a los intereses de... ...de la costa del sol... ...y concretamente de Benalmágena... ...se me ha quedado corto el programa... ...como siempre... ...como era de esperar... ...Gonzalo, José Miguel... ...ha sido un placer teneros... ...repetiremos experiencias... ...no sé si más pronto o más tarde... ...pero aquí se han dicho muchas cosas... ...y el tiempo... ...las pondrá sobre la mesa... ...para ver... ...hasta qué punto... ...nuestra experiencia ha sido tan solvente... ...como para adivinar o no... ...por dónde van los tiros de cara... ...al próximo año... ...hasta ahora la experiencia del 2020... ...el 21... ...si tiramos la moviola para atrás... ...nos da razón... ...espero que también nos dé... ...a partir de ahora... ...que sigamos con esa misma racha... ...un placer como siempre... ...gracias también a ustedes... ...hasta la próxima semana... ...aquí seguimos apostando por el turismo... ...es y esperemos que por mucho tiempo... ...nuestra primera industria... ...buenas noches... ...¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.